El programa del pueblo bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz El terror de los políticos, 30 años de ejercicio periodístico lo respaldan El terror de los políticos, 30 años de ejercicio periodístico lo respaldan El terror de los políticos, 30 años de ejercicio periodístico lo respaldan El terror de los políticos, 30 años de ejercicio periodístico lo respaldan Y vamos a mandar saluditos Allá para la gente que nos acompaña Esta tarde La gente que nos visita de Chile a Puebla La gente del Distrito Federal Vamos a los carritos de Célis Y échale volver En alta Eso dice ¡Un, dos, tres, vamos! Así, así se va a ustedes A divertir ahorita Así se va a divertir con nosotros este sábado 16 de mayo Allá en Huasteca Estanzó a la segunda con la veja, los teclados Y Anthony Shaw, señores Así que les esperamos este sábado a partir de las 9 de la noche Recuerda, Anthony Shaw Y además, señores La veja, los teclados, escuchando todos sus éxitos Así que el sábado 16 a las 9 de la noche El Pachagón de Chicareca Revive para usted porque estamos de feria ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno Recuerda que estamos listos Ya es un video caliente Triple X, señores Mari, ¿por qué gritas Mari? ¡Pero te puedo! ¡Mari, enciéndome la cabecita, Mari! ¡Oh, Dios mío! ¡Chila! Bueno ¡Chila! Para todos, ya saben Pida su video caliente Triple X al 9 9 31 60 61 Ya lo saben Ya lo saben El teléfono de Chicareca Con mucho gusto El Sacatripa se lo mete de volada ¡Tájenle! ¿Qué pasó? Que yo le pase que, bueno No tengo su número, esa es la bronca Bueno, a ver que me mande su número Un mensaje, por favor Oye, a ver Pablo Bueno, ya aprovechando No nos ha presentado, pero yo ya me presento solo Claro, adelante sacate ¿Qué tal? Dice, ¿qué onda compa? Bueno, ¿te acuerdas del Pochi? Del Pochi, el timbalero Timbalero del Pulpo Y luego con Zas Junior, ahora se fue con No sé qué grupo ¿Anda con Nativo? Nativo show Cumpleaños Hay que cantar las mañanitas Estas son Las mañanitas Epa el Pochi Nuestro gran amigo, un buen músico ¿Qué tenemos en Tabasco? Claro que sí Bueno, así grita Mari La pasión, ¿verdad? Sí, a qué mujer Dice Mari Mari grita porque Sabroso Mari grita porque quiere más Dice No es por otra cosa ¿Ah? ¿Qué es que eso lo están adivinando? Creo por Por los dos Cantos Bueno, vamos a seguir Hay mucho que decir Señor, mucho comentario De luego vamos a seguir con esto Mire, vamos a ir definiendo ya algunos municipios Nosotros de acuerdo a los datos que tenemos Se enojan mucho Yo la verdad yo siento que Que es la pasión pues de la política Pero Todo candidato sabe Qué es lo que trae Todo candidato conoce sus limitaciones También todo candidato sabe Que se prepara una candidatura Con mucho tiempo No nada más cuando estén en el Congreso Y salten de volada Por presión política A buscar el güey Ser candidato alcalde Eso que hacen eso Pues simplemente señores No están Cuando empiezan a caminar No ven las cosas a su favor Y se molestan Porque el periodista En este caso En los programas con nosotros Pues simplemente estamos reflejando Lo que estamos viendo Lo que estamos checando Casa Nos llevamos casa por casa Los comentarios De la mayoría De la gente Recuerden que Un candidato Jamás va a tener Al 100% El apoyo De una población Eso es falso Total Quien diga todo eso Pero va a tener la mayoría En el caso de Comarcalco Señores estamos hablando Nosotros Que ahí El que va En estos momentos El que tiene La mayor simpatía No todo el apoyo El pueblo Lo tengo que aclarar Pero tiene la mayor simpatía De obreros Amas de casa Estudiantes Carpinteros Albañil Lechoto Políticos Y todo lo demás Se llama Aunque le duela mucho Reconocerlo Amcrabur Por eso Ya es el Ídolo De Comarcalco Es como por ejemplo No podemos negar Tampoco nosotros Aquí en Chicareca Que el toro Peralta El toro Sea un ídolo En Comarcalco Que es un ídolo En Comarcalco El toro Peralta Pero ya en el PRD Como el toro No hay dos Eso que quede claro Eso está definido Señores Por mucho Que el toro Quisiera empujar Con su imagen Con su sonrisa Con su buena O estilo De hacer política No va a poder ayudar A muchos Eso que quede claro Y uno de ellos De luego es Alipio Alipio por más Señores Lo hemos visto nosotros El toro Acompaña a Alipio A hacer campaña En Comarcalco Alipio es otra cosa La gente Pues ahora sí Que saluda Al toro Va más con el toro Pero cuando Alipio Va solo A hacer campaña Con otros candidatos Del PRD Simplemente Ni lo pela la gente Así se lo digo Es diferente pues Entonces hay que decirlo Y tienen que reconocer Alipio Que él también Tiene su capital Él salió Sorteado Ahora sí Ganó una encuesta Que tampoco Dieron a conocer Lo del PRD Porque Alipio De cuánto Su porcentaje Que sacó Bueno De los demás competidores Porque recuerden Que ahí Eva Hace otra cosa Neide García La que es actualmente Diputada Y líder del Congreso La que los PRD Querían Como su candidata Desafortunadamente Los pleitos internos Al interior del PRD Pues llevaron Que Alipio Sea el candidato Pero no el de Los PRD 100% Por eso Hay que reconocer También que Javier May Le está quitando Fuerza Al PRD Como alcalco Y esto A quien ayuda Señores Luego Al candidato Más popular Que en este caso Grabur Grabur El ídolo Como alcalco Que quede claro Pues Se molestan algunos Porque yo les digo La verdad Bueno Es lo que yo interpreto La verdad Absoluta Sería el día 7 de junio Donde yo me puedo Llevar un chasco Que de repente El pueblo De una muestra Ha pasado Señores Andrés Manuel López Obrador Tres veces Ha sido candidato A presidencia Si Y ve Cómo termina Dos veces Perdón Cómo termina Es el que llena El zócalo Es el que todo el mundo Quiere para ser Presidente de la república Pero ahora en las elecciones Andrés Manuel Se queda Se queda En tercer lugar Digo Eso hay que decirlo La verdadera encuesta Va a ser el día 7 de junio Eso Es definitivo Y el arma Que mejor tiene el pueblo Es salir a votar Todos 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 Por el candidato A su preferencia Así que Con esto Les respondo Pues La molestia De algunos Que se ofenden Porque Ichicareca Está diciendo esto Si yo estoy equivocado Señores Ustedes también tienen la voz Aquí en Ichicareca Ustedes siempre Han tenido Abierto el micrófono Para expresar Lo que ustedes Si yo estoy equivocado Ojalá Yo que me equivoque Y el aborto Sea el más popular Ojalá Pero bueno Ustedes son los que están En su tierra Querida Por cierto El 14 de mayo Estaremos ahí En la enrama Muy famosa Por primera vez Vamos a reconocer En la enrama Vamos a estar ahí Con ustedes Conviviendo pues Así que Pueblo Ahí nos estará Demoviendo Pablo Esto se pretó Solo Dice Saludos Hasta Villa Aldama Y arriba Gravur Ahorita vamos a caminar En la colonia Santa Amalia También saludos A Minerva Santos Que está caminando En Villa Cuauhtémaco Ah que bueno Allí en Centra Allí en Centra La chelita Sudando la gota La chelita Que sus amigos Le han pagado mal Algunos Como el caso De Paco Castro Valencia Que se fue con Tilia Pero que bueno Que la chelita Santo Minerva Santos Recuperó rápido El control Y el timón Y nombró pues En su equipo Como jefe de campaña De coordinador de campaña También con un empresario Paraíso A Sevilla A Sevilla Ya muy conocido Empresario Empresarita Saludos para ella Mari Saludos a Julio César Que es licenciado En esos momentos Está en la maca Leyendo el periódico Que bueno La maca Así es Ya lo vamos a corte maestro Hórrale pues Adelante maestro Adrián Es más chiquita de aquí Hombre Adelante Vamos a ver Yo la miro otra vez ¿Dónde? Paradita Y en la esquina Aquí Sabes que estoy hablando ¿De quién? Esa que es mi vecinita Ah Yo le quería decir Oigo un terrete bonito Cuidado con calceco Deliche Careca No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque Al 9931 60 61 81 Cabina 315 86 00 315 62 23 Y la alada sin costo 01 800 40 00 570 Deliche Careca Todos los conductores Deliche Careca Tvx Canal 16 Una televisión diferente Hola como están Soy Axel el heredero Para invitarlos a que vean Todos los jueves a las 8 de la noche Lucha Libre del Sureste Por Tvx Un canal diferente Lucha Libre del Sureste Por Tvx Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de vida eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Chumbos 1, 2, 3 La beca De los teclados Bailazo de feria Este 16 de mayo En el San Sueldo Segundo Centro Mano a mano La beca De los teclados Anthony Show A partir de las 9 de la noche Amenizado por Cardoza Music Ven y diviértete Con el patrocinador de Chigareca En la feria Este 16 de mayo En el San Sueldo Segundo Centro Ven y diviértete en grande Pablo Estamos con ustedes Síguenos De lunes a sábado Ya saben De 1 a 2 de la tarde Y de 5 a 6 de la tarde En Mx Y además XMx 89.7 FM No te guardes nada No te guardes nada Y chigareca Próximamente Hola chabacos ¿Cómo están? No te guardes nada Cuidado con Calseco Y chigareca Y esto va para todos los abusadores Del mundo Vamos a ver Que tiene la razón Si yo soy la abusadora O eres el abusador Hoy me conocen Por tu boca a mi esquina Hoy me conocen Por tu boca a mi esquina Me dicen la sanchadora Por las cuatro esquinas Me dicen la sanchadora Por las cuatro esquinas Vámonos Ya Sico Con 22 22 minutos Ya ¿no? Marí 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 Qué rico Rico Marí A ver En el baño ahorita Marí Ay La regaderita Con este calor bueno pues ya saben ese grito de batalla de Mari bueno señores recordarle que tenemos que estar en Pachagón ya el 16 el sábado vamos a estar ahí de bailazo con todos ustedes en honor a las madres ya en el Tanzuela Segunda ya frente a la iglesia de esa comunidad muy bonita, ahí vamos a estar con el Pachagón la abeja y Antonichón así que todo el mundo a divertirse bueno ya no va a estar Cardoso, va a estar creo que Machuca Mix ahí con nosotros bueno pues si, vamos a decir señores tengo un mensaje por ahí Pablo hola dice por acá soy Yuri y que le canten, bueno quiero que le canten las mañanitas a mi esposo, Hugo que cumple 29 años gracias, está muy bonito su programa y saludos a mi mamá y a mi papá que le gusta su programa y escucha todos los días dice que quiere el calzón de Mari esas son las mañanitas la nota probadita la gente quiere el grito de Mari el grito de batalla de Mari voy, 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 voy está parado está parado la gente ahí voy el garrote está que cabecea ahorita ahí va tantito, no lo voy a meter mucho tantitito Mari una cabecita Mari un poquito un poquito un poquito le besito le besito ayer no pude felicitar a las mamás de los políticos pero como no tiene como no tienen así que no hay problema dice por acá o sea que no tienen mamá todos los políticos saludos a toda la banda de la Toyota 07 que van de regreso de Paraíso a Comalcalco van de llevar las bolas chiclosas porque estuvo fuerte el calor en el almacén adelante Mari hola Mari ¿por qué te quejas así? dice por acá porque le está entrando la pasión para otra cosa ¿te pasó Pablo? saludos a doña Juanita candidata diputada por Paraíso en Encuentro Social dice ah con mi amigo Fidel Herrera a Lipio no la va a hacer en Comalcalco dice mucho menos el toro dice a Lipio no la va a hacer en Comalcalco mucho menos el toro porque no hizo ni una obra como presidente no no yo creo que ahí yo voy a decir una cosa porque he sido testigo que el caso del toro ha sido reconocido por Priista Perretista y toda la región señores como el mejor alcalde en cuanto a obra ejecutada en su municipio principalmente en la capital en la cabecera señores yo creo que su reconocimiento la tiene el toro por eso es candidato hoy al tercer distrito electoral donde él si lleva toda la de ganar toda toda porque los rivales se pusieron a dormir en la maca como bien dicen y el toro el otro creo que Lipio repito él ya sabe su río sabe que en el congreso no pudo cumplir con la expectativa que él tenía como como político pero señores este se apagó la se apagó el boli pero repito creo que él está ahorita caminando a Lipio buscando el apoyo de sus paisanos de Comalcalco si él cumplió lo ven como un político de así que con mucha capacidad de dar respaldo de su gente de Comalcalco si no si es la misma cosa la misma las mismas acciones que todo político hace cuando quiere un cargo después señores ahí sí si no cumplió ahí está cosechando ya a Lipio lo que no qué pasó bueno vamos a saludar a nuestro amigo el ángel el ángel el ángel de la paz y el amor y el bienestar allá en el segundo distrito candidato Fidel Villarreal candidato al segundo distrito para diputado federal por el partido verde con lucha mexicano que la gente lo recibe con ánimo le da la mano y le dice vamos a votar por ti y no por esos desgraciados sinvergüenza como el caso de Óscar Ferrer y en la pelota Beltrán son fichitas quemadas y qué bueno que él sea nuevo para que vean señores cuando el partido un partido que sea postula gente honesta crece su reputación y en Comalcalco si un partido postula gente honesta ahí está la respuesta de gravur los otros cómo lo califica el pueblo así es se reporta de nueva cuenta el pochi bueno y le manda saludos a Gary Lucero Toño Gela y Gachi nos escuchan en Paraíso y que ahora está de nueva cuenta con el pulpo tocando ah con el pulpo que bueno felicidades Pochi el pulpo Alfredo nuestro gran amigo porque ellos han hecho una buena mezcla el pulpo en sus mejores momentos Pochi ha estado con él siempre dice Mari dice el chisme que vieron al pollo con un plutón dando un cervecito de lengüita aquí en el bellote puede ser no puede ser que no Mari los voy a escuchando hacia Tiapa pero saludos a la shotada de Tiapa de Tiapa saludos a la shotada de Tiapa dile a Miguel que opina de los políticos de Tiapa oye por cierto me voy a responder me voy a responder ok ok en Tiapa señores las cosas cambiaron la manifesta alcaldesa que ha aparido Tiapa se llama Elda Yergo Admitia del PRI ahora Gladys Cano fue candidata ya del PRI fue alcaldesa de Tiapa hizo un buen trabajo y ahora por la equidad de género quedó como la candidata al PRD en Tiapa esa va a ganar porque porque Gladys nunca ha perdido el control puede estar siempre en contacto con su gente más de la gente puede allá de las poblaciones ranchería y todo cerrado por eso Gladys ahorita quiero decirle va a ser la alcaldesa del PRD la segunda alcaldesa que ahora se va a trabajar no como esta de Elda que la ve solamente su marido y su familia se hicieron de lo que hicieron allá en Tiapa por eso el PRI va a perder allá en Tiapa la gente que está a cargo de la propaganda de Grabur en Gregorio Méndez primera están quitando la propaganda de Grabur le están quitando los perredistas dice por acá bueno ya sabes mire es algo que no se va a poder nunca evitar pero es una muestra que al candidato que quieren tapar la publicidad va tiene la preferencia y repito le pueden hacer lo que quieran pero si el pueblo quiere y ese día sale a votar mayoritariamente para el proyecto de Grabur pues se va a quedar con las ganas se lo digo una vez porque Grabur le está jugando limpio Grabur le ha pegado al coco bien la mente de sus rivales principalmente el PRD de Alipio cuando ha dicho este el Grabur que va a triplicar la ayuda social cosa que Alipio está ofreciendo ahí 200 pesos va a triplicar 600 varos porque recuerda que los programas sociales de apoyo a los pobres y todo el lámino y todo el cemento vale de carne de gas es un programa que luego el PRD lo ha sabido usar bien pero se quieren apropiar de ellos solo pero recuerda que es dinero público y que bueno que Grabur dice bueno yo lo voy a mejorar y mejor sin el tinte político que eso es lo que tiene que hacer y no porque vaya allá a la comunidad si te voy a anotar si no votas por mí no te lo voy a dar si gano eso no es eso es indebido eso es ser la verdad gandalla es ser oportunita y aparte sinvergüenza los recursos de los programas sociales es del pueblo y no debe tener tinte político y quede claro paisano no nomás en Comarcalco en todos lados sea si gana el PAN si gana el PRD si gana el PRI si gana todo tiene que ser parejo con el pueblo buenas tardes querido pueblo adelante buenas tardes si adelante hermano en el programa de que dicen que los del PRD van quitando la lona del licenciado claro yo veo eso es un acto de de campaña más que nada como como que desesperación claro claro si desesperación pero hay que dejar los que la quiten no importa eso es acto de desesperación y pues al final de cuentas se van a aburrir de quitarla y como dices tú la gente el pueblo ya está decidido con quien va a ir si solo solo para decirle a la gente de Alipio Bando que primero vea por su gente si en verdad lo quieren porque en lugar de ver su familia nadie lo quiere nadie porque porque nunca ha hecho nada ni buena obra ese señor ha sido dos veces diputado que ha hecho ese señor sigue diciendo dos veces diputado que ha hecho nada primero que vaya y vea por su gente claro la gente no quiere y eso de la lona no importa que la quiten el pueblo ya decidió por quien va a votar o a quien que a quien va a ganar como dices tú mismo ya lo fuerte lo tiene este señor de amor si ya es un trabajo hecho y vengo todos los días y veo me tocó ver una ocasión que le quitaron la propaganda me tocó ver yo dije solo me dio risa y dije esto es acto de desesperación solo hay que decirle a esa gente que está con ese señor que para adelante que esto se gana cultivando casa por casa con cochinada porque es de cochinada no claro es que el día que lo agarren y le den una paliza es lo que van a ganar bueno no hay que llegar a eso gracias gracias hermanito no hay que llegar a eso tampoco mire algo tengo que resaltar he visto he escuchado que los candidatos tanto de de caso Graburra Lipio de Morena con ahora si que con Javier May ellos no han hecho guerra sucia o sea verbal pues creo que es sano que ellos como protagonistas no se estén insultando porque eso no lo lleva a nada bueno al contrario va a destantear a la gente ha sido correcto la postura de Grabur de no contestar a Grabur eso si es bueno yo lo hago y también de Lipio que hasta ahorita no ha usado los micrófonos ni la prensa para atacar a los rivales tampoco Javier May creo que eso es bueno pero bueno lo otro yo repito ustedes tienen el poder y ese poder se llama credencial del elector lo único que tienen que evitar es que no se lo condena compre o por dinero o por cemento o por lamia lo que sea se lo entregues a un mapache del partido que sea ahí tú pierdes el valor ciudadano por ganarte una cosa que solamente te va a servir unos días yo creo que la mejor herramienta es que tú decidas y si te quitas van a tu casa y tú no encuétalo el PRD y tú vives en el municipio gobernador dile que sí siempre dile que sí y al final se van a ir contentos pensando que tú le vas a dar el sí y el amero del voto se le da otro partido creo que es lo más sano maestro dime Mari hola Mari mándame el video porno de hoy no seas cabrona lo están escuchando en el poblado C41 de Huimanguillo rapito saludo para nuestra amiga Nidia la doctora Nidia Custodio ahí está la diferencia Nidia Custodio allá en Cunduacán Tito Campos ya un ya es un toro viejo meramente contra una una muchacha que es una doctora que toda su vida ha dado el servicio social a sus comunidades de Cunduacán ahora ella es la alcaldía de la alcaldía de Cunduacán bueno lleva ventaja que porque el otro no se preparó socialmente políticamente para el proyecto José Alcalde ya lo está atundiendo Nidia Custodio Pablo dime que pasó por acá mandame yo compo un saludo acá para el 28 te escuchamos está bueno tu programa dice en la pura neta soy de Chiapas me gustaría oír un programa de radio como el tuyo que dice en la pura neta pelados sin pelos en la lengua de noche de día que esperas que te lo vean que hiciste la de este número y no te acuerdas yo la miro otra vez donde paradita y el estilo aquí es sabiste que estoy hablando de aquí es esa que es mi vecindita yo le quería decir hoy tu terrete bonita 8600-315-6223 y la lada sin costo 01800-4000-570 de liche careca todos los conductores de liche careca un cuadrito en favor dime por whatsapp y dime te acabo de llamar tvx canal 16 una televisión diferente hola como estan soy Axel el heredero para invitarlos a que vean todos los jueves a las 8 de la noche lucha libre del sureste por tvx un canal diferente lucha libre del sureste por tvx su amigo Luis Valencia les invita a sintonizar fuente de vida eterna ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor paz y esperanza acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa fuente de vida eterna la beca de los secretos bailazo de feria este 16 de mayo en el San Zola Segunda Centro mano a mano la beca de los secretos y Anthony Show a partir de las 9 de la noche amenizado por Cardoza Music ven y diviértete con el Pachagón del Chigareca en la feria este 16 de mayo en el San Zola Segunda Centro ven y diviértete en grande agarrando a su pareja porque ya llegó el baile de la coneja y ahora sí y en esta ocasión lo trae la beca la beca eso dice exactamente ya 5 con 32 minutos 5 con 32 exactamente estamos escuchando la beca que estaremos con el de fiestejo de baile en honor a las madres este día 16 allá en el San Zola Segunda claro que sí señores Mari qué pedo en el edo dice por acá pues digan por dónde van a estar en la rama para echarnos una bien fría como el guayabo se volvió a acabar el boli el jugo del boli así que ahí vamos a compartir con ustedes el momento de alegría y lo que sea claro ahí vamos a transmitir vamos a estar de una a dos a la tarde transmitiendo en vivo ahí y en directo arriba de la camioneta y chicareca claro que sí representando a TVX también pues sí señores voy a saludar antes de que Mari siga leyendo más cosas voy a saludar a nuestros grandes amigos a Edén Herrera el benefactor de los pobres allá en paraíso Edén Herrera este señor este empresario que nos creció allá como todo pobre 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 y además empezó a superarse a superarse a superarse a ser lo que es hoy un gran empresario exitoso y ahorita candidato a la alcaldía de paraíso por el partido encuentro social Edén Herrera ya saben un benefactor de paraíso también quiero saludar a otro gran hombre de paraíseño Héctor López el famoso Pauqui Héctor López el maestro que es candidato del PAN a la alcaldía de paraíso porque miren señores esos rostros nuevos en el caso de Edén como Héctor López han superado a los partidos a los candidatos de otros partidos como PRD PRI por su carisma por su preparación y aparte porque han sido siempre serviciales al pueblo que quieren servir por primera vez así que saludos pues para Edén Herrera y nuestro amigo Héctor López Mari que pasó hombre dice por acá Mari si así te quejas tú me vendría dos veces porque esos quejidos me ponen al rojo vivo soy Juan del ejido oriente torniguero que los quejidos les pararon la ñonga no les voy a directito al baño a jalársela al ganso al ganso al trago amargo el trago amargo el trago amargo Mario dulce 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 pobre tuviste Mari vamos a ver bueno saludos también ahorita para nuestro amigo Pancho López allá en la Cajuca para ayer a Washington Washington Herrera y nuestro amigo Dagoberto Lara que son la fórmula mágica allá en Guimanguillo ellos llevan ya toda la ventaja allá a Liliana Galvez de Peregrino allá en Jalpa de Mendes saludos para ella también a Rodrigo Rivera ya lo dije en la Cajuca para Juana María Cárdenas en Jalapa para Miguel Moeno que la verdad ha sido Moel Moeno con su popularidad también ha cambiado la mentalidad de los cardenenses lleva a todos las de ganarle a nuestro amigo Miguel felicidades para él también para Nidia Custodio la doctora lo hemos hecho en Cunduacán también para Gravur Gravur el ídolo de Comalcalco y desde luego el famoso Toro del Alta que la verdad se le reconoce su trabajo al Toro como alcalde y también su trabajo político como ahorita está en búsqueda pues del tercer distrito allá en esa zona donde es muy popular y ya lo recorrió como cuatro veces el Toro Peralta también saludo para nuestra amiga Minerva Santos el quinto distrito Luchona si sabe si las necesidades del pueblo también como diputada va a ser excelente el trabajo Carlos Rovinoza Torres también hay llamada Pablo vamos con la llamada buena tarde hermano adelante para decirle a este señor que estaba de hablar ahorita mira cuando quieren difamar a las personas mira se valen de todas las de todas las artimañas hermano mira este compañero gran hombre Alipio fue el que el que nos ayudó a la hogar y ahí están estudiando mis hijos hermano queridísimo si no ha sido por ese hombre no hubiéramos hecho nada fue el que yo no podríamos decir que fue el que puso la primera piedra hermanito queridísimo por Dios yo no quiero hablar mal de nadie pero que tampoco se presten así mal de nadie claro claro si hermanito de veras con todo mi corazón y respeto te lo digo es esa persona que no me interesa quien haya hablado pero que no me gusta que sean traidores que no sean malos que cada quien haga las cosas como las tiene que hacer pero no difamando a las personas claro oye hermano ¿cuál es tu nombre? mi hermanito Juan Pablo hermanito ok dale Juan Pablo sale aquí lo he dicho aquí vamos a aceptar las llamadas de toda la gente de que quiera hablar de todos los 17 municipios respecto a sus gallos así que no hay problema no aquí aguantamos barra porque es el éxito de este programa saludos pues para la maestra Gacita Cruz de la cruz allá en parámetro candidata a diputada local también para Maite Tactú Luzón ella va a ser exacta la electa pues candidata a diputada federal por el cuarto distrito y también Ingrid Rosas una muchacha talentosa allá en Juan Carlos Pablo saludos a la cabeza Olmeca que va junto al Zaraguato Rengo Macuspana aburro saludos para la candidata a diputada en paraíso la señora Juanita Hernández que anda con pegadísimo con Edén Herrera también para el diputado Carlos Mario de acá de la Unión Tercera estamos con él en la familia López y saludos a doña Juanita y a don Edén Herrera la fórmula de encuentro social andamos caminando en Nicolás Bravo cambiará mucho a paradiso dice a paradiso a ver esto es un pergamino creo que tiene toda la razón el candidato partido político condiciona tu voto no es más que desesperación el votante que haga conciencia porque le interesa condicionar el voto y que lo analicen desde cuando tienen esa forma de gobernar y cuáles son sus ideologías de los partidos porque nadie gobierna fuera de los ideales de los partidos los que están jugando para los partidos solo están jugando para robar una vez están en el poder porque una señora me comentó que los del partido no le ayudaron ya que su nuera está en el hospital de Comalcalco que necesita un ultrasonido que cuesta 500 pesos ya que tiene probabilidad de aborto y son de bajos recursos los tres partidos le dieron la espalda ya que tendrá que ir al dip para ver si la apoyan los taxistas de paraíso apoyan al doctor Barrada dice por acá los burrados saludos para Juan mentira que está aquí apagando el fuego oye pero por cierto burrada fue hace una semana con los taxistas de un cabrón echando madre porque no los pelaron bueno que hay uno repito voy a insistir en lo siguiente no todos los candidatos van a tener el apoyo del 100% de una población o municipio eso es falso quien diga eso la verdad hay que cortarle la lengua por mentiroso todos tienen su respaldo pero la mayoría la va a tener uno el que va a ganar señores y allá en paraíso pues ya sabe la gente pero es que lo que tenemos de último de último detallazo son que a ti quien te preguntó el detallazo es de las declaraciones que donde estuvieron los maestros los eléctricos trabajando en la casa de la querida de Barrada y no les pagó los iba a meter al bote los acusó de robo o sea que son sinvergüenza Barrada no pero los señores van a declarar eso le dijeron que de planamente para que vean que tipo de persona es estamos esperando la declaración del primer chofer que tuvo claro él también que también ya tenemos ahí nos estamos siguiendo que si va a hablar nomás que en su momento de él ojalá que se apure lo más rápido posible para que si como se llama la que habló Laura Pan Laura Pan Laura Méndez Laura Méndez pues ya vamos a ver ella que pido tocó claro porque su esposa es la doctora otra y otra y otra se confundió claro ok que más eso tenemos por ahí y también este el pillaje que está haciendo el niño verde en paraíso que dice que es austero y la fotografía que tenemos oye que es bruto puro jeep puro carro de más de un millón y medio de pesos en la foto que está el candidato de la alcaldía del partido verde colgita mexicano en paraíso de nombre ¿cómo se llama? ¿no te acuerdas? el candidato verde se llama Remijo Barravo no Remijo Barravo Remijo Barravo ya deja el pinche trago por favor muchacho ya tapeo va si lo cruza con agua de tamal agua de pozo con agua de pozo tamarindo saludos a la doctora custodio dice mándame el video triple x hola amigo dice mándame el video porno todos quieren video saludos a todos y a ti un abrazo dice Miguel Canseco ah bueno ya puede hácelo oye pollo mándame el video porfa deja que se levante primero ya te lo voy a marcar está roncando hola agrégame al grupo por favor ya el grupo ya se volvió un desmadre ya todos dicen cualquier cosa y algunos se salen y ya te agrega al rato que onda saludos para la banda de la Unión Veracruzana me gusta el video porno dice buenas tardes don Canseco mándame el video por favor dice mándame el video también y mándame el video y mándame el video bueno todos quieren el video saludos para mi madrecita Isela Baltazar porque ayer fue el 10 de mayo la escucha Patastal Primera de parte de su hijo Jesús García buenas tardes soy la señora María del Rosario de Aldama Comalcalco solo quiero preguntarles a donde van a estar el día del enrama en Comalcalco para que yo vaya a buscar el regalo que me gané el sábado en su programa vamos a estar en la calle principal ahí va a ser en la calle principal vamos a llevar su regalo vamos a llevar su regalo vamos a llevar su regalo vamos a llevar su regalito saludos pues para la gente que está al lado ahorita en estos momentos de nuestro amigo Freddy Martínez Colomé candidato de Morena en Macupana la alcaldía de Macupana saludos para él también para Cucu Rovinoza para Edén Guerrera el benefactor de Paraíso también para nuestro amigo Fidel Villarreal el ángel de la paz también la gente que lleva lleva paz lleva buena información como candidato es la pirante candidato a la segunda a la diputada del segundo distrito así es que diputado federal a nuestro amigo Fidel Villarreal saludos pues vamos vámonos yo la miro otra vez ¿dónde? paradita y en la esquina ¿a quién? ¿sabes de qué estoy hablando? ¿de quién? de esa que mi vecinita yo le quería decir hoy un cerrete bonito ¿tú? 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 ¿sabes de qué? ¿tú? 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 TVX Canal 16 Una televisión diferente Hola, ¿cómo están? Soy Axel, el heredero Para invitarlos a que vean Todos los jueves a las 8 de la noche Lucha Libre del Sureste por TVX Un canal diferente Lucha Libre del Sureste por TVX Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente ¡Chumbos! ¡Un, dos, tres! ¡La beca de los teclados! ¡Bailazo de feria! Este 16 de mayo en el San Sueldo Segunda Centro ¡Mano a mano! ¡La beca de los teclados! ¡Y Anthony Show! A partir de las 9 de la noche Amenizado por Cardosa Music Ven y diviértete con el Pachagón de Chigareca en la feria, este 16 de mayo en el Sanzuela Segunda Centro. Ven y diviértete en grande. Pablo, estamos con ustedes. Síguenos de lunes a sábado, ya saben, de 1 a 2 de la tarde y de 5 a 6 de la tarde en EBX y avancexbx89.7 FM. ¡Mate por! ¡Vamos gozando arriba y un abrazo a Lisa! ¡Rica! ¡Mate por! ¡Vaya escuchando a Anthony Show! ¡No, señor! Recuerde que este sábado ya, el próximo día ya estamos listos para ese gran baile que nos salimos de repente en festeo el Día de la Madre. Estaré mucho que querés que ir regalando alguna cosa. Aquí le esperamos. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué dice ese rollo? Adelante. Va a llegar el buen Carmito. Dice, el próximo lunes 18 de mayo a las 6 en el Teatro Esperanza Iris, Villahermosa. Andrés Manuel López Obrador va a presentar su libro, El Poder en el Tropicois. Está bien, que venga a levantar a los muertos que tiene Morena. Está bien, perfecto. Oye, pero sí, el que no está muerto, que está más vivo que nunca, es nuestro amigo Freddy Martínez Colomé, candidato de Morena a la alcaldía de Macupana, que señores, ya va cerquita línea, parejito ya, con Cuco Robrioso, candidato del PRI, y los otros, Juanito, que cayó al cuarto lugar, y del verde quedó en tercero. Así que ya Freddy Martínez Colomé viene de atrás, hacia arriba, y el caballo que alcanza gana, dice por ahí el refrán. También saludar a nuestro amigo Edén Herrera, el benefactor de los pobres de Paraíso. Saludos para él y toda su familia y amistades, la gente que lo está en este momento con él caminando. Y desde luego también a nuestro amigo Héctor López, famoso Porqui, con toda la flota. Saludos a chatarra.com, también a Conchi, que nos están escuchando todos los días. Y ya el miércoles es el festejo de cumpleaños, mi amigo, chatarra, dice, va a tirar la casa por la ventana, calcetín y truza, va para allá, por su aniversario. Gracias, mi amigo, chatarra. Bueno, señores, Mari, ¿qué tiene por ahí, Mari? A ver, por acá nos mandan un mensaje, Ricardo Peralta, quien le fue a pedir apoyo al Congreso, a Lipio. Le manda decir, pues, que un pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice. Le dice por acá. Se le manda decir en su propia agenda. Dice Ricardo Peralta que él varias veces fue a pedirle durante lo que fue a Lipio diputado, apoyo para las cosas que él tenía pendiente de trámite de familia, pues, y nunca lo atendió. Yo siempre, la secretaria de Lipio decía que estaba en reunión, no sé si de botella o de pierna, pero estaba en reunión. Es lo que dice Ricardo Peralta. Pablo. Saludos a Guatemala, que lo van a operar. ¿A él? A él. ¿Le van a quitar la bola? Un huevo, un huevo. No, chingue, Pablo, ¿cómo va? ¿Le van a quitar la bola por Guatemala? No sé, pero, la verdad, la respuesta está muy buena. Por eso los anchan, dice el pollo, ¿no, pollo? Que se mejore pronto Guatemala. Claro, que se recupere, mi amigo, Guatemala. Saludos desde Zaragoza, tercera sección, y estamos con grabur. Buenas tardes, señor Canseco, y se manda mi video. Saludos a todos ahí en cabina. Soy taxista de Paraíso. Ahora, después quiere que entra... Saludos. Sí, María. Saludos para la familia Morales López, de parte de Domingo Morales. Los escuchan allá en Libertad Segunda de Paraíso. Bueno, pueblo, hay que estar pendiente para ver cuándo va a informar el gobernador y su esposa, Marta Lilia, la utilidad que se tuvo por la feria Tabasco 2015. Hay que estar pendiente. No va a salir que empataron y que quedamos debiendo, pues ya no le voy a creer. Otra vez, todavía cuando estuvo Arturo, estuvo del último, el 2012, la campaña, la feria de Guerrero, hubo utilidad, dijeron, de un millón de pesos, ¿no? Cuando menos. Ahora con Arturo Núñez, pues no, empate. Y empate. En el tercero, a ver si ya hay ganancias. Debe haber ganancias ya, por la venta indiscriminada de cerveza, de todo tipo de transas que hicieron allá en la feria. Pablo, un chico de mensajes normales. Mándame el video por WhatsApp y agregame al grupo, por favor. Dice Canseco, mándame el video también, hacer una chaqueta. Saludos a Mari, soy de Cupilco. Canseco, mándame el video y quiero el número de Mari y quiero conocerla. Buenas tardes, fíjese que, pues, que, fíjese que sabemos que el sargento cuarta sección de Comalcalco enviaron unos molinos eléctricos, pero uno se lo agarró doña Tomasa. Vázquez, Burelos, quiero, eh, quien trabaja en el ayuntamiento, otro lo agarró doña Teresa, pero se, Pérez, Segovia, esposa del delegado municipal, no se vale que se agarren los beneficios de la comunidad. Es que ahí está el detalle, el presidente municipal en turno, amigo Chucho Romero, pues, trata de cumplir a la gente, pero hay unos gandallas sinvergüenza más abajo, eso ya no es culpa del presidente, culpa de la comunidad que se debe engañar en sus autoridades. Mari, ¿qué pasó, Mari? Bueno, por acá te mandan una linda frasecita. Dime, dime, un pedo elegido. Dice, Mari es puro pedo canseco. ¡Saco! Porque, porque general, general... Gerald Washington. Gerald Washington. Gerald Washington estuvo en el C41 y solo reunió como 50 personas. Mas, sin embargo, vino hoy José Sabino y reunió como 500 personas. Gerald Washington no tiene gente, canseco, no te dejes que te engañen. Bueno, ven, compadre, y ustedes, repito, ustedes son de su lugar, de su municipio, pero he sido testigo de las concentraciones que se dice Gerald con este amigo, Dagoberto Lava, impresionante, impresionante, y la verdad que, bueno, yo creo que más políticos y más experiencias tienen manejo de estos asuntos. Gerald, ya fue presidente, Dagoberto, pues, es un tipo carismático, ¡junto! Son dinamistas, y la verdad que Sabino, pues, no tiene a la chela o al drapa, que de ahí no le ayuda en nada. Yo creo que Sabino, o al haga también las cosas bien, y está difícil por el mal trabajo que hizo el alcalde en funciones, yo creo que ahí, el PRD, les quiero decir, señores, pues, no, 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 todo es positivo, todo no es todo positivo. Saludos para Pezuñita, que se apesta mucho de parte de su negro Nelo, que lo quiere, lo ama, que quiere hacerle el amor. Oye, May, me pregunta cuántos días no te ha bañado. Bueno, acá me preguntan qué tanga traigo, traigo una tanguita blanca, con unos corazoncitos rositas. No es cierto. Ah, es blanca. A ver, no es cierto. Estoy checando, Peisano. No me la vas a ver. Tomamos una foto. No me la vas a ver. ¿Por qué? Porque el rato te da de párgalo. No trae nada, May. Mary, esa cosita está burbuñando, está tomando airecito como el pescadito. Es que hace mucha calor. Sí, va, no trae nada, May, no sea mentirosa. No trae nada. Mary, así me preguntaba, Mary, que si, ¿cuántas veces te ha tocado no bañarte una semana? Sí, una semana. ¿Te ha tocado, no? Sí, una semana, cuando no hay agua. Exacto, como burbuñazo, ¿no? ¡Mantazón! ¡En su jugo! ¡Ay, a quién no le gusta eso! Bueno, ¿a qué hombre? ¿A qué hombre no le gusta eso? Solamente el pollo ojo de tanquesísimo. Yo no lo agarro a la ciudad. Yo no lo agarro una semana, imagínate, se muere. Contamina todo el océano pacífico. Pablo, tenemos muchas mensajes. El quejido de Mary me paró la ñonga. Que no alborote, sino enfría. Tenemos mensajes normales, ya los leí todos. Ya los todos, que bueno. Sí, porque se molestan nuestros amigos, mire. Luego se molestan que no le hagan sus mensajes. Una disculpa, porque llegan muchísimos mensajes y no podemos atenderle en poco tiempo, así que haremos siempre la lucha. Por ahí tengo, señores, el dato que me dice Miguel Caseco, pídele, por favor, al gobernador que investigue, que va a investigar al gobernador. Allá en seguridad pública, donde despachan gasolina aquí adelantito por Guayabal. Señores, porque hay carros de seguridad privada que llegan a llenar su tanque en un sitio donde es exclusivo de patrulla de seguridad pública. Al parecer, familiares de los funcionarios que están haciendo el negocio del año porque usan la gasolina que debe ser para las patrullas oficiales para beneficios de su empresa de seguridad privada. Investigue, el señor gobernador de este asunto, Miguel, les mando fotos, si gustas, y la verdad es que ya nos mandaron una foto de un surro rojo. Ahí está cargando gasolina con gente uniformada de seguridad privada. Ahí está, ¿por qué hay fugas de gasolina? ¿Por qué las patrullas se quedan sin gasolina? Porque le dan preferencia a las empresas privadas, dueños que son dueños familiares de supuestamente del secretario de seguridad pública, Don Mario Martínez Zapata. ¿Ya escucharon, señores? Ya, esto ha sido un video, esto ha sido un video más mañoso que nunca, ¿no? Mari. Buenas tardes al auditorio y en especial a ti, Mari. Regálame tu tanga, que estoy queso, dice. Mari, estás hermosa, regálame esa tanguita. Bueno, ya de tanto regalar tanga, ya de tanga traigo. Tengo que informar en estos momentos que el famosísimo Toro Peralta está caminando en Sargento López en estos momentos, va a casa por casa. Es así, porque vea, todo el mundo lo recibe, hombre, y todo el mundo le agradece que lo haya atendido como político, como presidente, y ahora como candidato está recibiendo lo que él cosechó. Eso es lo que decía yo. Si tú fuiste y eres buena onda con la gente, nunca te negaste a atenderlo donde el puesto que tuviste, cuando le toque su puerta a esa familia, te van a recibir, hermano. Pero si eres como Alipio, que nunca la atendió en el Congreso, te van a andar por un tubo. Eso es un hecho. Pero claro, Alipio nunca le informó la secretaria, porque a veces los tapapuertas son responsables de que los jefes nunca se enteren que llegó el pueblo a buscarlo. Pablo, ¿qué pedo? Saludos a tu mamá, sí, dice por acá. Así que hizo el Toro con el regalo de las madres. Pero es que Toro no es presidente municipal. Al que pidió copias de credenciales, dice por acá. Ah, no, señor. Bueno, ahí el Toro tendrá su información hace ratito. Pero bueno, ahí, señores, seguimos. Mari, ¿qué tienes? Saludos, dice por aquí a la familia Penalte. Iba a ganar Eden Herrera y Doña Juanita. Claro, sí, en el paraíso. Del mensaje que leí hace ratito, acá mandan la respuesta, dice otra persona. Mari, ese perro que te escribió está loco. Sabino Herrera solo cargaba a los lambiscones de Román Sánchez y a Carlos Hueso. Y a unos días que trabajan en el ayuntamiento general que ha tenido en reunión más de 100 ciudadanos en el parque del C-41. Y vamos a ganar con General Wach. General. General. General Motos, señora cierta bruta. Mari. Es que yo no soy de político, coño. Por lo que te entiendo, Mari. Yo sé que tú eres mujer valiente. Sí. Te vale el tamaño que sea. Tú te tiras, te lo echas. A mí me vale. Te lo comes porque te lo comes, señor. No, Mari. Eso. Así me gusta tu valentía, tu alancamiento que tiene. Me da gusto eso, Mari. Vamos. Bueno. Les arde la cola a los del PRD, dice por acá. Mari, por favor, Mari. Ya nos vamos. Mándale besos y abrazos a todos los únicos que nos escuchan, Mari. Besos a todos en la mera punta. A ver, dale pues. A ver, eso me paró, eh. Oye, Mari, ¿cómo me gustaría quitarte la tanga con los dientes? Porque a mí me gusta el olor de Mari. No, compadre. Y no traigo. Ni pelo tiene, Mari, se lo digo. Ni pelo tiene, como se lo digo. Bueno, te vas a chutar abajo del diente. Con eso, como el cebollín de uno cuantito. Bueno, vámonos. Mañana estamos en punto con ustedes. De una a dos de la tarde. Gracias. Presenta. Presentó. El programa del pueblo, bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz. Miguel Canseco, gózala. El terror de los políticos. Treinta años de ejercicio periodístico, lo respaldan. Cuidado con Canseco, de Liche Careca. También la vereta, de Liche Careca. Cuidado con el pollo, de Liche Careca. Cuidado con Pablo, de Liche Careca. Y la secretaria, de Liche Careca. Todos los conductores de Liche Careca. De Liche Careca. De Liche Careca. De Liche Careca. TVX Canal 16 Una televisión diferente Hola, ¿cómo están? Soy Axel el Heredero Para invitarlos a que vean Todos los jueves a las 8 de la noche Lucha Libre del Sureste por TVX Un canal diferente Lucha Libre del Sureste por TVX Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados A las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de vida eterna